Plato del buen comer. El plato del buen comer es una guía de alimentación. Facilita la identificación de los tres grupos de alimentos con el fin de que nos alimentemos correctamente y que se adecue a nuestras necesidades. Aquí tenemos el plato del buen comer. Está formado el primer grupo por frutas y verduras. Ahora sí ya sabemos distinguir. Las verduras no tienen semilla. Los frutos sí tienen semilla. Los cereales son aquellos que vienen en grano y nos proporcionan energía rápida de consumir. Tenemos a las leguminosas, que se distinguen porque vienen en vainas, y a los alimentos de origen animal. Al ver el plato del buen comer, tú puedes elegir lo que quieras comer siempre y cuando elijas algo de los tres grupos. Por ejemplo, podríamos comer unos tacos de carne con ensalada de nopalitos y un buen plato de frijoles. ¡Qué rico, ¿no? O bien, podríamos hacernos una ensalada de espinaca con pollo deshebrado, queso y acompañarla con un pan y a lo mejor una sopa de habas. Y para terminar como postre, una guayaba. ¿Qué te parece? ¡Gracias!